Hace tiempo en un live me acuerdo que les dije, cuando la regla no tiene regla, esta vez va hacia el revés, cuando la regla tiene una regla, porque ese poco de palabras de cuando si, cuando no, porque hoy vamos a hablar de cuando esa regla tiene un dolor que se llama dismenorrea, hoy vamos a hablar de eso, que es la dismenorrea, cuando aparece, como desaparece, con que se trata, hay cosas farmacológicas, pero hay cosas no farmacológicas que puedan ayudar a quitarla, yo no le voy a hablar como siempre le digo, yo no soy el invitado, yo tengo una invitada de honor, especial como nosotros siempre decimos acá, que es la doctora Elizabeth Natal, ginecólogo, quien les va a explicar que es eso de la dismenorrea, suena horrible, algunos ya no saben lo que es, lo que es la dismenorrea, y como transcurre todo ese proceso, hasta esas cosas que las abuelas hacían, hola, hola, como estas, bienvenida AFC Salud. Yo primero dije, esto es un trabalengua, porque la regla, que la no regla, que la no regla, dije, no entendí nada de lo que voy a hablar, ahora sí. R con R cigarro, R con R barril, más menos estaba yo así, pero vamos a hablar de eso, que es la dismenorrea, para eso Elizabeth nos va a acompañar, ginecólogo, una persona que bueno, tiene toda la autoridad para hablar de lo que es esto que hemos designado, debe estar el título aquí, cuando el dolor se hace una regla. Entonces, ¿qué es eso? Bienvenida Elizabeth, otra vez te reitero el estar aquí con nosotros en EFC Salud, y ¿qué es eso que la gente tiene que conocer? ¿Qué es dismenorrea? Primero, gracias por la invitación. Segundo, el objetivo, por lo menos de Elizabeth Natale, es que justamente el dolor no se haga una regla. La regla tiene que ser un proceso normal en todas las mujeres, desde que se desarrolla, y yo siempre trato de que sea así, de que las las adolescentes tienen mucho temor de que cuando les empiece su primer periodo menstrual, va a llegar con dolor. Eso es una dismenorrea impulgada. ¿Qué es dismenorrea? Dismenorrea es un dolor que aparece durante la menstruación, puede aparecer uno o dos días antes y desaparece uno o dos días después que ésta comienza. Entonces, imagínate tú, que tú tengas un dolor continuo, que sea una regla, todos los meses. Es bastante frustrante porque entonces ya la menstruación es incómoda, porque bueno, el sangrado, la cantidad de sangre, muchas veces la incapacidad de hacer muchas cosas porque estás sangrando. Si además también te va a doler, no. Tenemos que trabajar en que eso no suceda. Hay muchos mitos en relación a la dismenorrea. Como dices tú, las abuelitas mandaban a tomar té caliente, que se coloquen fomenteras calientes en la región pélvica donde está el útero anatómicamente, porque eso disminuía el dolor o disminuye el dolor. Claro, el principio es lógico. Hay una vasodilatación y eso hace que quizás el dolor disminuya. Pero lo más importante es que nosotros debemos evitar que el dolor aparezca. La dismenorrea tiene muchísimas causas. Hay dismenorrea primaria que no tiene una patología asociada, no tiene una causa y la dismenorrea secundaria que es por secundario a algo. Entonces, cuando la dismenorrea es primaria, se produce netamente por la liberación de una sustancia que se llama prostaglandinas. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no bloqueamos estas prostaglandinas antes de que se liberen, es muy difícil controlar este dolor menstrual o esta dismenorrea. Entonces, para eso está el famoso albanaque menstrual, donde tú vas anotando el primer día de cada periodo menstrual y puedes conocer cuál es la duración de tu ciclo. Porque el ciclo menstrual no necesariamente tiene que ser cada 28 días exacto. Él puede variar entre 20 a 40 días, 25 a 40 días y eso todavía es fisiológico. En estos casos, cuando los ciclos menstruales no son tan regulares, que no es tan fácil decir, ah bueno, yo sé que el 12 de julio me va a comenzar la menstruación. Este es el caso ideal, que son esas mujeres perfectamente cicladas que… Cicladas. Exacto. Entonces, tú ahí puedes decir, bueno, si la menstruación o la regla me va a venir el 12 de junio, yo voy a bloquear la liberación de prostaglandinas 48 horas antes. Entonces, si tú te tomas el analgésico, como se indica, dependiendo del analgésico, te lo tomes cada 8, cada 12 o cada 24 horas, dos días antes, no vas a tener dolor con la menstruación. Y vas a esperar tu primer día menstrual sin ningún problema. Cuando los ciclos son muy regulares, entonces yo siempre les digo que traten de buscar una alerta de que el sacrado viene en camino. Porque la menstruación siempre va asociada o con un poquito de dolor en las mamas o con un poquito de cólico o empieza un poquito de dolor de cabeza. Que eso además está muy relacionado con la dieta. Ese dolor en las mamas y ese poquito de dolor de cabeza se produce por que con la producción de progesterona hay mayor retención de líquido y al haber retención de líquido, duelen las mamas y duelen la cabeza. Entonces, bueno, por ahí ya vamos hilando todos los posibles tratamientos combinados que podemos dar además de los analgésicos. Una dieta baja en sal, sobre todo a partir de la ovulación, para evitar que tengamos estos síntomas que es importantísimo en el tratamiento de la dismenorrea o del dolor menstrual. Entonces, bueno, en esas pacientes que tienen esas alertas, empiezas a tomarte el analgésico justamente cuando los tienes. En todos los datos, yo estoy tratando de hablar. Y no me dejan. No, no, no. Bueno, tú eres la invitada, tú eres la que va a hablar aquí. Yo no, yo lo que estoy es dándote las pautas para decirles. Pero fíjense una cosa, yo voy a ir haciendo preguntas. Las fomenteras o las bolsas rojas, esas bolsas rojas de agua caliente que ya no se ven. ¿Eso sigue sirviendo como lo hacía la abuela? ¿Ayuda? Todavía lo usan, todavía lo usan. Yo tengo pacientes que todavía me dicen, no, me voy a poner una fomentera, una bolsa de agua caliente, porque me mejora el dolor. ¿Sirve si es fría? No, 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 lo dudó mucho. Lo dudé mucho porque yo estuve analizando y no. Claro, porque hay un proceso inflamatorio, es decir, la decamación, la menstruación. No, ya el calorcito produce vasodilatación que ayuda a que la sangre fluya. Entonces ella tiene una primera respuesta, no es frío, es calor y tiene que ser una fomentera mejor. Un tecito de canela caliente. Un tecito de canela caliente. Fíjense que ahí vienen los datos, son cosas que no farmacológicas, pero puedes ayudarlos. Las abuelas a veces... Las abuelas no se equivocan. Exacto. Entonces un tecito de canela caliente. La otra cosa, no salve, porque todo lo que conlleva sal, retiene agua. Y si usted se va a hinchar, porque prácticamente se está pinchando, hay un edema. La idea es evitar que usted se hinchate. Déjame poner esa palabra. Usted se llene de agua y ande todo hinchado. Pero es muy indicativo que cuando la mujer tiene ese dolor mamario, que no se pueden tocar las mamas, los senos, como lo llama el bulbo, que realmente es mama, como debe llamarse. Es porque ya usted tiene un indicativo para ese analésico. No espere. No espere. Se lo dijimos hace uno o dos lives atrás, hablando de la migraña. No espere que se instaure el dolor. Exactamente. Yo siempre hago la analogía o la comparación con la migraña, justamente. Yo les digo a los pacientes, esto es como si te fuera a dar una migraña. Si tú esperas que el dolor de cabeza sea incapacitante, ya no te queda otra que encerrarte en un cuarto a oscuras por tres días. Entonces, es exactamente lo mismo. Ante la mínima señal, tienes que actuar. Tenlo en tu cartera. Porque, no, pero es que no me lo puede tomar, porque entonces yo lo tengo en el baño, en el gabinete, arriba, no sé qué. No, no, eso está en la cartera, porque tú no sabes dónde vas a estar cuando empiezas a sentir los síntomas. Y si usted es de esas personas que tienen que ir como regla, la regla de tener mi menor regla, es decir, con dolor, va a ir cómperlo en la farmacia. Pero no esperen, este proceso es incómodo, este rato es incómodo. Este, mire, va a pelear con su esposo, o con el novio, o con la pareja. O con ella misma. O con usted en el espejo, va a andar incómoda, no va a poder ir a trabajar, va a haber ausentismo laboral, este, si tiene que hacer algo en la casa o con los hijos. Es decir, de alguna manera, es un día, o dos días, 48 horas, de incomodidad, que no tiene sentido cuando uno puede tomar su analgésico a tiempo. Solamente es eso, tomar la decisión a tiempo. Eh, habíamos hablado entonces de fomentera, de calor, de los tecitos de canela, del quitarse la sal, de los analgésicos a tiempo. Cualquier analgésico. Bueno, siempre empezamos con el analgésico más suave, porque es como todo. Si tú tienes una infección y te tomas el antibiótico más complejo, cuando necesites llegar a ese, ya, y sientes resistencia. Entonces, siempre empezamos por la primera línea. Y así, vamos creciendo, dependiendo a la necesidad de cada dolor, si mejoras o no. Sí. Eh, yo, yo siempre, cuando estoy aquí en la tarde, Elizabeth, yo siempre le digo a las personas, no se autobediquen. Exacto. Esa es una bandera gigantesca que tenemos en el PC, porque aquí todo el mundo se autobediquen. Y cuando llega el médico, ya el médico dice, bueno, yo no puedo hacer nada, porque ya me quitaste todas las herramientas para trabajar. Pasa mucho con los antibióticos, como lo vamos a decir. Sí. Eh, y también, bueno, el que deja el cigarrillo, ya vamos a hablar de, porque seguro tiene que entrar en el problema de dismenorrea, porque es que es, 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 es. Eso es un cáncer andante, hablar del cigarrillo. Pero, ¿con cuál medicamento ves harina? ¿Con acetaminofén? Mira, con cualquiera inhiba prostagrandinas. Ok, entonces. Si a ti te va bien con acetaminofén, por ejemplo, yo, Elizabeth Natali, siempre deprime, yo tomo acetaminofén y yo respondo a la acetaminofén. El problema es que no todo el mundo responde a la acetaminofén y después es la posología de cada analgésico. Entonces, por ejemplo, el acetaminofén quizás hay que tomarlo, bueno, de hecho lo puedes tomar cada cuatro horas. Pero entonces el paciente siente que la estás sobre medicando, porque entonces no, pero se tiene que tomar una, una cápsula blanda cada seis horas. Uy, pero entonces ¿cuántas pastillas me voy a tomar al día? Si tienes un analgésico que te brinda la posibilidad que tenga una acción terapéutica más prolongada y tenga el mismo o mejor efecto que la acetaminofén, yo me iría en primera línea a ese analgésico. Quizás en mi menorrea, a pesar de que reconozco nuevamente que yo soy un amante de la acetaminofén, yo me brinco la acetaminofén y paso a uno que tenga una acción un poquito más prolongada. Pero me encanta que solamente diga acetaminofén y lo ha nombrado la escalera de AINES, que es como se llama antiinflamatoria en una esteropéutica. Y me encanta solamente por una razón, no se automedique, cuando usted sufre de dimenorrea o cuando usted sufre de algún trastorno de dolor en el área ginecológica, usted tiene que ir, al final le vamos a decir dónde lo va a encontrar, usted tiene que ir a hablar con el ginecólogo para que lo oriente, porque no es lo mismo tomarse 200 miligramos de X que 600 o 1200 y a lo mejor el de 1200 parece muy alto y es más bajito que otro que a lo mejor vale 3000, yo estoy poniendo un número a lo loco. Pero la idea es que no todos tienen las mismas concentraciones, no todos tienen los mismos tiempos de acción, no todos se pueden dar sino hasta un límite o no se pueden combinar con otros. O hay personas que son alérgicas, o hay personas que sufren de esos efectos secundarios tipo de los AINES y hay que buscar otra alternativa. Entonces diríjase a su médico, vaya al ginecólogo, busque la orientación del que sabe. Siempre lo digo, si su carro se dañó no vaya al bañil, si usted quiere construir una casa no se va a buscar un plomero nada más. Entonces cuando usted tiene que orientarse de su salud, tiene que buscar a un médico. Y sobre todo el problema es que los analgésicos, los AINES en general son de meta libre. Entonces normalmente todo el mundo llega, ha pasado ya por una amplia gama de analgésicos. No, pero es que yo tomo este. ¿Y de cuánto es la concentración? No, de 200. Eso no tengo que decir nada. Es una dosis pediátrica. Entonces no, quizás hasta la mala asesoría hace que tú, no sientas una mejoría. Porque la visa puedo sentir desde el primer día. Si tomas la dosis de analgésico adecuado y en el momento adecuado. Cuando hablabas de la incapacidad o de la discapacidad que puede tener una dismenorrea, ya tenemos el síndrome difólico premenstrual, donde también está incluida la dismenorrea dentro de los síntomas. Y inicialmente se consideraba que era una patología psiquiátrica porque la mujer perdía el control por el dolor tan fuerte que tenía, la incapacidad de socializar que tenía que retirarse del trabajo en esos días menstruales. Y bueno, ya hoy en día hemos logrado manejar toda esta sintomatología para que la mujer se pueda mantener activa 24 horas. Demasiado. Antes de nosotros empezar el live, Elizabeth me hablaba de que hay un concepto mental, es decir, como que establecido de esas personas. Heredado. Heredado. Esa fue la palabra exacta que ella puso. De estas personas que dicen que sufren de dismenorrea y no hay dismenorrea, se la crea propia. Es decir, es una cosa que es mental, es decir, yo me la estoy haciendo. Bueno, no realmente, porque nadie se inventa un dolor, aunque hay dolor psicológico, pero lo que pasa es que hay conductas aprendidas. Y si yo vengo de una familia donde me inculcan desde que estoy chiquita, no es que yo te voy a preparar para ese día en que te llegue la menstruación porque te va a doler. Me va a doler. Me va a doler. Me va a doler. Me va a doler. Eso es cuando dicen te vas a caer, te vas a caer y te vas a golpear, te vas a caer y te vas a golpear. Te caes y te golpea. Ya, ya, ya está como en los tiktok. Me va a doler. Más o menos. Bueno, el asunto está en que entonces esas terapias o esas formas aprendidas o esas ideas que se traen de antes no son así. Ella duele porque duele, pero no. Y no duele porque no siempre tiene que, no siempre duele. Eso no es una regla. La regla no duele. Exacto. Y eso fue algo que ellos me dijo así bien claro. La regla no duele. Aprenda eso. Usted es el culpable o usted señora, señorita, dama que me estoy oyendo. Si no detiene esto a tiempo le va a doler. Es el culpable. Bueno, no le digas así porque mañana me llegan y me dicen ¿cómo que no duele? Claro que no duele. No, pero sí tenemos que trabajar en esos factores que condicionan la dismenorrhea para, bueno, por supuesto evitarlo. Sobre todo cuando no hay una causa porque estamos hablando de las diferentes causas de la dismenorrhea. Dijimos que es primaria solamente por una liberación de prostaglandina. Bueno, además de otras muchas sustancias que generan el dolor. Pero es secundario cuando, por ejemplo, tengo un tumor. Si tengo un tumor que me produce dolor, lamentablemente hasta que no resuelvo la causa del dolor, el dolor sí va a existir. ¿Me explico? Entonces, ¿cuándo la vamos a controlar? Cuando no existe una patología asociada. No hay una endometriosis. Por eso es que cuando hay dolor, cuando hay dismenorrhea, tienes que ir al ginecólogo para que le hagan un eco. O muchas veces la mamá dice, no, pero ella es una adolescente, ¿cómo la vamos a llevar? Si, tú la llevas al ginecólogo y el ginecólogo le hace un eco pélvico. Porque si es una adolescente que no ha tenido relaciones, tú le haces un eco pélvico y ahí vas a ver las características del útero y de los ovarios. Y vas a descartar. Yo tengo pacientes que me las han llevado por un nariz menor red, resulta que la niña tenía un dermoide de 14 centímetros. Entonces, claro que tiene que tener dolor o un quiste endometrióxico que duele. Entonces, vamos a descartar las patologías. Después que descartamos las patologías, entonces decimos, ah bueno, vamos a añadir las prostaglandinas. Y así vamos haciendo la secuencia. Esa era la dimenorreda secundaria, las que fueron apareciendo ahorita. Pero fíjese que usted no lo va a saber hasta que vaya al ginecólogo. Que le puede decir, es una dimenorreda primaria que tiene un tratamiento sencillo o que tiene un aprendizaje que le van a dar de esto. De quíteselo antes de, o la secundaria que sí, tiene una conducta muy diferente que puede ser hasta quirúrgica, puede ser con tratamiento farmacológico. Hay mismas maneras de evitar que usted tenga este tipo de dolor, pero porque ya existe una enfermedad de base, existe un problema de base. ¿Cierto? Muy bien, yo estudié antes de arrancar. Entonces, de alguna manera, usted tiene todo el panorama expuesto de por qué usted puede sufrir de dimenorreda. Primaria, secundaria, y existen mil formas de que usted puede evitar tener este dolor tan molesto. Yo no soy dama, pero te lo tengo alrededor y de verdad que es muy molesto. Es muy molesto. Es incapacitante muchas veces. Yo tengo pacientes, adolescentes sobre todo, que, mira, les han tenido que sacar del colegio porque el dolor las tiene en el piso. Y hay ginecología infantil. Tuvimos aquí invitados a dos ginecólogos, el doctor Caraballo, si no me recuerdo, y una doctora, alumna. Este, porque existe también esa costumbre de que la mujer, la niña, no va al ginecólogo. Sino que la llevan a hacer. Es por el temor a lo que le puede hacer el ginecólogo. No le va a hacer nada malo, todo lo contrario. Bueno, lo que pasa es que hace, no sé, 40 años atrás, tú llevabas a una niña al ginecólogo y, lamentablemente, en ese momento, yo respeto porque, bueno, no existía la tecnología que hay hoy en día del ultrasonido. Le hacían un tacto rectal a una niña de 14 años. Te podrás imaginar para ver la anatomía de esa niña. Si tenía algún quiste o tenía algún problema. Entonces, bueno, te podrás imaginar quién va a querer ir al ginecólogo. Yo lo primero que le digo a mis niñas, a mis adolescentes, cuando entran al consultorio, yo les digo, esta consulta es solamente para que tú te conozcas. De hecho, si no es necesario, ni siquiera las exploro. O sea, a veces mi mamá me dice, no le voy a hacer una citología. Le digo, déjame que, déjame que tenga confianza conmigo y no haya apuro. Ella no tiene ningún, yo las reviso, por supuesto, su anatomía. Si veo que no hay ningún flujo, ninguna condición necesaria para hacer un, ni la toco. Entonces, yo le hago su eco de mamá, le hago su eco abdominal, le hago su eco ginecológico. Y ellas disfrutan empezar a conocer cómo es su anatomía. Y yo le digo, esto es todo lo que vas a hacer, esto es todo tu consulta. Claro, siempre con la mamá allí. Claro. Una menor de edad siempre entra acompañada de su mamá. Y nada es invasivo, todo. Exacto, y nada es invasivo. Entonces tú las ves que ellas así como que pierden ese miedo. Lo pierde ella y lo pierde también muchas veces la mamá. Que no está clara si le voy a poner un especulo. No, 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 espérate. Le digo, no, porque yo le llevo a un médico y mismo que le tengo que poner un especulo para hacerlo así. Entonces, bueno, por ahí nacen los miedos. Sí. ¿A qué edad debería ir una niña a verse con el ginecólogo? Hay una edad establecida. Tiene que ser desarrollado. Ya tiene entonces fecha. ¿A qué edad tiene la suya? No la ha llevado el ginecólogo. Yo le voy a decir en dónde vamos a ir. Para que no la evadan, simplemente le den la confianza. Y yo siempre he dicho aquí que las mujeres tienen por regla anualmente ir al ginecólogo. Cosa que no hace el hombre. Sí, la mujer realmente es muy consciente de su control ginecológico. Fíjate que, por ejemplo, yo veo que en todo lo que va de año, todas han llegado con la preocupación de que el año pasado no pudieron asistir a la consulta. Entonces dicen, no, porque qué angustia todo el año pasado por decir, bueno, ¿usted se va a hablar del COVID? Sí, algo de eso. Entonces, no pude venir, pero realmente es algo que yo creo que hemos logrado enseñarles que la consulta ginecológica es muy importante. Sí, yo de verdad que aplaudo a las mujeres en ese sentido porque es que nacen con ese chip. Ellas saben que hay que ir al ginecólogo anualmente a chequearse. ¿Pero piensan que tienen que ir solo después que tienen relaciones sexuales? Muy interesante cosa, no va bien. Próximo live. Próximo live. Sí. Bueno, pero vaya antes. Existe una especialidad allá. Se llama ginecología infantil. Nace por una razón. Porque no solamente es lo que dice Elizabeth, que hay que irle dando la confianza. También las niñas se enferman. También las niñas sufren. Y a tiempo se pueden diagnosticar cosas que son provechosas para su futuro, para cuando quiera ser madre, para cuando quiera tener problemas. Y de alguna manera se puede diagnosticar temprano. Bueno, de hecho hay una especialidad que es ginecología infantil-juvenil. Imagínate tú, lo amplio es la patología ginecológica. En las niñas hay una cantidad de malformaciones. Bueno, o sea, las ve el infanto-juvenil. Yo no soy infanto-juvenil, por ejemplo. Entonces yo solamente veo... Eso lo refiere. Exacto. Lo que quiero decir es que la ginecología es tan tan compleja y es tan amplia. Bueno, además que es bellísima. Tienes millones de clasificaciones para todo el trayecto. Ya lo saben. Señor Freddy, cuénteme. Así es doctor, nos han llegado muchísimas preguntas por acá. Por acá nos dicen. En el caso de los fibromas, ¿es necesario operar para que se quite el dolor? No necesariamente el fibroma produce el dolor. El fibroma no es más que el crecimiento de las fibras musculares dentro del útero. Pueden estar dentro del mismo miometro que es el músculo del útero. Puede estar por fuera. No necesariamente el fibroma duele. Si está doliendo es porque es debido a la ubicación que tiene. Entonces ahí se está indicado en tal caso una cirugía. Nos llega otra pregunta y nos dicen. ¿Tener relaciones durante la menstruación puede provocar malestar o algún daño? No. Las relaciones con la menstruación, eso es como digo yo, al gusto del consumidor. Al que le gusta puede tener relaciones durante la menstruación. Y bueno, hay una población de mujeres que no tienen ningún problema en tener relaciones durante la menstruación. Además se sienten que están protegidas porque no van a quedar embarazados. Pero no tienen ningún problema. ¿En el caso de las mujeres con descontrol de la regla es proclive al dolor? No, no necesariamente. El descontrol de la regla te lo puede dar un trastorno hormonal. No necesariamente tiene que estar acompañado de dismenorrea. En el caso de... Ajá. ¿Qué pasa con el útero después de la menopausia, doctora? Eh... Deja de fastidiar. No, mentira. 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 Viva su menopausia con orgullo. Viva su menopausia. Yo siempre he dicho que la menopausia es una etapa de la vida. Bueno, nada. El útero empieza a disminuir de tamaño. Si tienes algún mioma, también disminuye tamaño. Los ovarios dejan de funcionar y disminuyen de tamaño. Es una etapa... La mujer llega en ese momento a la mejor etapa. A la mejor etapa. Se acabó todo eso y está viviendo una etapa de libertad. Se acaban todos los riesgos de embarazo, la dismenorrea. Estás... Como yo siempre digo cuando hablo de menopausia, ya estás realizada, ya tus hijos están universitarios, casados. Ya puedes disfrutar la vida plenamente con tu pareja, con tú, con lo quieras. Mire que hermosa época. Y usted no la ha entendido todavía. Eso no la podemos hacer una etapa. Ya lleva todo. Ya tiene la limitación. Doctora, ¿cuál es el analgésico que más utiliza y por qué? El analgésico depende de con qué analgésico tú respondes. Porque tú puedes responder con ibuprofeno, la otra puede responder con diclofenac, la otra puede responder con acetaminofén. Entonces yo siempre pregunto, ¿qué has tomado? ¿Con cuál te va bien? Y en base a eso es que modifico, mantengo o cambio la dosis. Lo importante de todo esto, y quiero dejarlo en firme, es que todos pueden hacer el efecto. El asunto es sabérselos tomar. O sea, cada cuánto tiempo, en qué cantidad, porque es como cuando la mujer o el caballero, la mayoría son mujeres por prevalencia, tienen una migraña, se toman uno, se toman otro. Es decir, es como un desespero para que se me quite y pierden los espacios de dosificación. O sea, hay productos que deben tomarse cada cuatro horas, cada seis horas, cada ocho horas. No, pero si hay personas que responden mejor a uno que a otro. Y hay unos que responden. Ajá, pero se vuelven como, empieza como un desespero. Me tomo uno, me tomo otro, me tomo otro. O empiezan a tomarse de diferentes moléculas, ¿no? Acetamilofeno, ibuprofeno, diprofeno y pregabalina. ¡Guau! Sí, sí, por eso es que es muy importante preguntar. Dime todo lo que has tomado. Como cuando vas por una infección vaginal. Dime todo lo que has usado. Exacto. Para saber, entonces, cuál es la conducta a adoptar en función de la individualización de cada persona. No todo el mundo reacciona por igual. Doctora, la última pregunta. ¿Cuándo es una señal de alarma para ir al médico? No esperes la señal de alarma. Exacto. Ve al médico para que no llegues con emergencia. Normalmente, yo siempre le digo a mis pacientes, dentro de un año todo lo que aparezca está a tiempo. Si han pasado cinco o seis años, quizás ya la conducta no sea la misma. Vaya al médico, miren. La gente, la verdad es que uno tiene que chequearse ciertas cosas que son, necesitan de chequeo anual. Por ejemplo, hay que ir al doctor. Siempre la carie aparece, es la enfermedad más común. Pero hay que ir al ginecólogo. Siempre lo hemos dicho. La primera y segunda causa de muerte por cáncer que se diagnostica a tiempo y es curable la tiene la mujer en la mama y en el útero. ное en el útero dentro del espacio. El hombre, la primera causa es… Y las fracturas, las fracturas… Es otra causa de muerte. Y también, es de la mujer, las fracturas de cada… Que… La fractura es por articularosis… Por articularosis, bueno, ahí lo tiene… Y eso es ya después de la menopausia normalmente porque la articulosis es, la enfermedad de la tercera edad que empieza como a los veintes. entonces pero fíjense que uno tiene que ir a ciertos especialistas obligados, el hombre al urológo la mujer al ginecólogo ir al internista que tenga un chequeo generalizado, ir al odontólogo porque bueno la carie es una enfermedad o una lesión que es constante ir al oftalmólogo es otra cosa entonces hay especialidades a las cuales tiene uno que tener la costumbre de ir anualmente, quizás yo no voy a ir a un enfrólogo al menos que yo tenga una patología que me está obligando a ir pero de resto uno tiene que ir a estas especialidades con frecuencia no esperar la alarma porque la alarma es porque ya el problema está restaurado y nosotros los ginecólogos terminamos siendo realmente como el médico de cabecera porque nosotros vemos todo entonces vemos mamá vemos función tiroidea vemos la parte ginecológica analizamos todo el perfil ¿sabes? el perfil lipídico entonces nosotros realmente bueno, pues terminamos siendo amigas, psiquiatras, psicólogos, compañeras todo en una consulta ginecológica pasa de todo entonces realmente tú refieres a la mujer cuando necesita algo pero en niños generales nosotros como ginecólogos manejamos casi todas esas patologías que presenten Gerardo, ¿hay más preguntas? no hay más preguntas ¿qué cosas predisponen para que yo tenga una dismenorrea? por ejemplo el cigarrillo siempre está envuelto en cualquier historia de la vida de un ser humano y le hace daño a él lo que usted quiera corazón, visual, pulmonar, piel ponga el órgano o ponga la parte de su cuerpo que usted quiera que el cigarrillo le va a hacer daño en la dismenorrea también sí, indiscutiblemente el cigarrillo es dañino para todo además de va a afectar el sistema cardiovascular que afecta a todo exacto, entonces ya lo tiene bien claro díganle no, al cigarrillo se lo vamos a decir cada vez que pueda hacer deje el cigarrillo que después está acabando hasta con la economía suya alguna otra predisposición o elemento que conlleve pues a que la mujer pueda tener dismenorrea no, yo creo que más que una predisposición la idea es que tenga una disposición a evitar las cosas que van a favorecer la aparición del dolor y es que tenga una buena alimentación y que haga ejercicio el ejercicio es la mejor terapia para evitar la liberación de la prostaglandina entonces una buena alimentación, no fumar, no tomar en exceso y hacer ejercicio eso es ideal para evitar no solo la dismenorrea para evitar muchísimas otras patologías y le voy a poner dormado, duerma bien y no se estrese y con eso usted tiene como quien dice el paquete de costumbre para que usted no cifra de nada ni cardiovascular, ni pulmonar, ni en ninguno de sus órganos porque la vida es una sola y hay que saberla vivir y la única manera de saberla vivir es cumpliendo con esas pautas coma bien, haga ejercicio, no fume, divierta, se no se estrese, se duerma bien hábitos alcohólicos bueno ya dije, en exceso no son buenos moderados vas a tomarte tu biquito normal, una copita, dos copitas el fin de semana con tus amigos, eso es parte de no estresarse casi que diario y no los acumulé para el sábado todo que es la paracostumbre yo estaba tartamudeando y me va a decir que dirían mucho no, no, no no, no, no wow, está establecido que los flavonoides que son los alcoholes en general una copa de vino son muy provechosos para el área cardiovascular principalmente que es la especialidad que más habla de esto los endocrinólogos también pero el problema es que el venezolano no toma ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves o cuando toma los acumula todo como que si fuera el fin de semana una venganza si, es una cosa así como con rabia entonces, no es que vamos a echarnos un traguito de esta botella no, vamos a vernos esta botella y si hay otra tráetera también los hábitos alcohólicos cuando son acentuados acentuados son muy peligrosos y atentan contra su vida Elizabeth, esto se acaba irremediablemente pero ya se ha hipitopado ustedes se dieron cuenta este, si yo tengo que ir a tener una consulta contigo llevar a mi hija o decirle a mi esposa ¿en dónde encuentro yo a Elizabeth Natalia? bueno, yo estoy en el hospital de clínicas Caracas y estoy a la orden y bueno, todo el que necesite, allá lo espero ¿alguna red social? E Natale D E Natale D E Natale D así que ya sabe por dónde inscribirle o si no, váyase al hospital de clínicas Caracas que ahí la va a conseguir y la cita ahorita hay que pedir cita si, no, yo generalmente trabajo por hora para evitar justamente la aglomeración de los pacientes bueno, siempre he trabajado por hora pero ahorita hay que estar muy cuidadoso con el aporo sígase cuidando del COVID-19 hasta que usted logre vacunarse y cuando se vacune sígase protegiendo igual porque esto es un virus que todos los días da sorpresa bueno, de mi parte quiero agradecerte el habernos acompañado este rato aquí enseñándole a la gente que la dismenorrea no tiene rollo lo que hay es que saber cuándo identificarla y tratarla a tiempo con un analgésico este, de su expogencia que lo ayude vaya al ginecólogo quiero darte las gracias quiero darle las gracias a nuestra productora la señora Farah Belay hoy tiene ayuda del señor Jesús Bucate quien fue el contacto de Traer a Elizabeth por supuesto a la dirección que es el señor Gerardo Frey ilumina, arregla teléfono hace las preguntas, nos ilumina y en el nombre mío quien le habló el doctor Carlos les ama él les ama y les quiere nos vemos en la próxima